Ay, Claudita, no lo puedo creer, mira México entero canta y baila de alegría Porque ha llegado el día que todos vamos a votar Pa' que la cuarta México va transformando El gran legado de Ablo tiene que continuar Tomas de pesas, frijoles con gorgojos No hay dinero que compren mi voto ni mi dignidad Y solo el pueblo puede salvar al pueblo Que no se les olvide a la hora de votar Es Claudian, vamos con Claudian Todos con Claudian Porque el plan C todos tenemos que alcanzar Es Claudian, vamos con Claudian Todos con Claudian Si amas a México lo vas a demostrar Es Claudian, todos con Claudian Vamos con Claudian Y los corruptos ya no podrán gobernar Es Claudian Todos con Claudian Vamos con Claudian Seinbaum y todos vamos a ganar Y vámonos a votar, ya saben por quién Vámonos por el plan C Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo Así lo dijo mi presidente Pablo guardas el gallo Y los hijos del sol Con guerra sucia, sus montajes, sus mentiras Hashtag de porquerías Al pueblo no puede engañar El pueblo es listo, ya no cae en sus mentiras Con su voto que es bien duro Se lo va a demostrar Aquí con ellos las cosas se han demostrado Niños pobres rescatando Viejitos mujeres handicap Las mega obras al mundo que han asombrado Los corruptos están llorando No las pueden parar Es Claudian Vamos con Claudian Todos con Claudian Y sin censura la cuarta va a continuar Es Claudian Vamos con Claudian Todos con Claudian Porque es tiempo de las mujeres gobernar Es Claudian Vamos con Claudian Todos con Claudian Porque los vachos quieren México entregar Es Claudian Vamos con Claudian Todos con Claudian Salva a tu pueblo a la hora de votar Y es un honor estar con Claudian Y es un honor estar con Claudian Y báilele Miss Amblovers Obradoristas 4T Y báilele Don Garañón Es Claudian Vamos con Claudian Y un saludo para todos los tiktokeros youtuberos de México e inmigrantes Globolín Jackson Julieta Rosario Villa Chris Amblovers Fidel Orzuna Puma Político Mineco Kía Princesa Azteca Juan Ramón Mapache Tamal de Chifilín Sara Águila Real Zapata 4 Trojero Político Otaco Político Mayola Gloria Maso Beto Romero Bradislav Casuya Ropino Y Carmelo Espíndola Carmín Abuelita Guille Laura Oso Polar Patas Chuecas Don Garañón Josefina San Lunes No Palzán Víctor Bloch Ra Perrera Chapuceros Charro Político Sin Censura Los sentidos El ciudadano al que usted desea contactar Se encuentra votando por el Plan C Por favor, intente más tarde Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video